Éxito, compañeros, estuvimos con ellos a Irén Los Lagos. Esto fue lo que dijo el presidente respecto a la aprobación de la Corte para el uso de la marihuana para cultivo, ir y recreación de cuatro personas. Cuatro amparos más crean jurisprudencia, es decir, y se legaliza. Ya, escuchemos lo que dijo el presidente, después el consejero jurídico y la secretaria de Salud Nacional. Esto no significa que esto dé libertad ahora a la comercialización, al consumo y a la legalización del consumo de la marihuana. Está claro que los efectos de este fallo son para quienes han invocado la protección de la justicia para hacer el consumo de la marihuana un uso personal y un uso lúdico del mismo. Pero no abre de ninguna manera, ni significa legalizar el consumo de la marihuana, ni significa la comercialización, ni trasiego de la marihuana. No debe implicar esto, también tener una conclusión, que esto involucre el consumo de otras francias tóxicas y nocivas para la salud de la población. Me he pronunciado por la necesidad de abrir un debate amplio sobre este asunto, sobre las políticas públicas que se han seguido, y más cuando estamos observando que en varias partes del mundo eventualmente se ha legalizado el consumo de la marihuana y en México es una actividad que aún está penalizada y está criminalizada. Los ministros hicieron los siguientes pronunciamientos. Uno, que la marihuana daña la salud personal y la salud pública, por lo que es constitucionalmente válido que el Estado mexicano la regule. Dos, que una prohibición absoluta de sembrar para consumo personal es una regulación excesiva. Por tanto, reconoce el derecho de las cuatro personas que promovieron amparo para sembrar marihuana para su consumo personal con fines recreativos. Tres, que el consumo que hagan estas cuatro personas no puede dañar a terceras personas. Por tanto, no se puede realizar frente a otras personas sin su expreso consentimiento ni frente a menores de edad. Cuatro, que las cuatro personas que fueron sujetas de amparo por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia pueden suministrar ni comercializar la marihuana que siembren. El hecho de que se haya aprobado, de que se haya aceptado este amparo de estas cuatro personas no significa de ninguna manera que esto sea la legalización de la marihuana. Lo quiero dejar muy asentado y tampoco significa la autorización para producir y comercializar la marihuana. Esto es solamente el amparo de estas cuatro personas. Es la postura oficial. Bueno, ¿por qué están con ese enfoque? Si saben que cuatro amparos más crean la jurisprudencia. Tanto es lo que me extraña. ¿No crees? Llegó también el director de Amor y Convicción, Omar Valderrama. Voy a hacer un corte. Esa es la versión oficial para volver ya de lleno. Está Omar Valderrama. Vengo con la persona que interpuso el amparo y nos tiene sumergidos en todo esto. El historiador Foilán Enciso, autor de nuestra historia narcótica. Gabriel Romano desde Uruguay, Montevideo. ¿Cómo ocurrió allá? ¿Cómo opera en Estados Unidos el sistema de, vamos a decirlo, permiso para consumir marihuana? Leticia Amparano, exdirectora de Salud Mental y mucho más. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente. Con Luis Alberto Medina, por Estéreo 100. Quiero comentarles que en la salida Bahía de Quino, en el kilómetro 13, hay un lugar tan tranquilo y relajante, además cómodo y con la privacidad necesaria para esos momentos difíciles. Me refiero a Parque Funeral San Martín. Es un panteón que me llamó la atención por sus instalaciones, el servicio y cada detalle que ofrecen. Los invito a visitar Parque Funeral San Martín. Y sientan eso que nos hace decir, todo va a estar bien. Kilómetro 13, Carretera Bahía de Quino. Porque nadie nos gana en calidad, variedad y sobre todo precio. Desde hoy, Ace Home Center te adelanta el buen fin. Aprovecha ya las mejores ofertas de todo el año que tenemos para ti. Si lo que quieres es remodelar o decorar, pero sobre todo ahorrar, Ace Home Center es el lugar. Ven a Ace, el lugar que lo tiene todo. Entrega inmediata. Antares Danza Contemporánea presenta Desatados, con música en vivo. Funciones, 6, 7 y 8 de noviembre. Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura. Búscanos en Facebook. Y tú, atado o desatado. Hay momentos en la vida que requieren paz y verdadera tranquilidad. En Parque Funeral San Martín, sabemos hacerlo sentir que todo va a estar bien. Arte, naturaleza y orden se conjugan para brindarle un servicio exclusivo. Parque Funeral San Martín, panteón ubicado en el kilómetro 13, Carretera Quino. Esteban Gutiérrez, piloto mexicano Fórmula 1. Cuando voy manejando a más de 300 kilómetros por hora, nunca he tenido miedo. El apoyo con el que he contado de mi familia, eso es lo que nos ha llevado a los lugares donde he podido competir. México es mi motivación para seguir adelante en los momentos difíciles. Luchen por sus metas, siempre hay oportunidad para superarse y ser una mejor persona. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en MéxicoHistoriasQueInspiran.mx Escuchas Proyecto Puente y a las 9 de la mañana, Laura Trujillo por Estéreo 100. Ahí les va. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Siento de la mañana con 22 minutos. Feliz cumpleaños a Rosario Paez Castelo. Está cumpliendo años nuestra colega de la Secretaría de Hacienda. Cortesía de Pastelo lo mejor de todos los cumpleaños hoy. Felicidades a todos los cumpleaños el día de hoy. Soy Don Pastelo y los quiero mucho. ¡Oh, oh, oh! Hemos estado dando los diferentes ángulos sobre la aprobación de la Corte. Es una vía para legalizar. No entiendo por qué Presidencia y los funcionarios están diciendo que no. Que no es una legalización. No ahorita, pero cuatro recursos más. Sí, mucha, mucha reacción en Facebook, Twitter por todas partes. Cecilia Tapia. Recreativo, o sea, en otros países se dice medicinal. Samuel, sí, ¿estás de acuerdo? Sí, Joaquín Palomares, sí, de acuerdo. Se combate más el narcotráfico así que con la complicidad gubernamental. Luis Carlos Rodríguez, esta situación tiene dos lecturas. Por una parte está el uso lúdico o recreativo y los beneficios a personas con insomnio u otros trastornos producidos por el estrés. Y por otra parte están los cuerpos federales policíacos que sí regulan el consumo y posesión y pierden, ya que muchos de sus ingresos se basan en la corrupción. Pablo Sánchez, el tabaco no tiene ninguna propiedad curativa menos el alcohol y la marihuana. Está comprobado que no sea que le tienen miedo. Jesús Rodríguez, se legaliza el bien de muchos males del mundo. Guerras, crímenes, secuestros, asesinatos, corrupción, discriminación, robos y más. Fernando Ramírez, yo no estoy de acuerdo en su uso recreativo lúdico por varias razones. Primero, díganle droga suave como le digan. Sigue siendo droga y como tal modifica la percepción del entorno. Llamada Raúl Solano me dice, sobre la coordinadora de alcoholes, si se busca en Google, su nombre, el de la coordinadora, se encontrará información sobre corrupción. Tengo muchas denuncias en redes de la directora de alcoholes, no, la estatal. Muchas denuncias del trato que ha dado a empleados, son demasiadas. Y gente, créame seria, no trolls. Los trolls a mí me, el troll es cobarde y no tiene, digo, todos los trolls, los hechos en la licuadora no sale uno, son muy cobardes, no tienen los pantaloncitos para mirarte la cara. Menos, y te ven, cuando te ven de frente, te dan un abrazo, la apuñalada, no muy judas son, no ellos, de gente, en verdad, muy seria, que se está quejando de lo que está pasando en alcoholes. Me voy con el historiador antes, ahorita, bueno, la Andalucía Burruel. Hoy en México ya hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, y cuatro ciudadanos que pueden consumir marihuana. Me dice, Alex Enríquez, falló la política antidrogas en México, ¿y cuál de las políticas no ha fallado? El historiador Fuenlan Enciso estuvo aquí hace un mes, presentó su obra, Nuestra Historia Narcótica, fascinante libro, uno de los libros más completos que en lo particular he leído, sobre el contexto histórico, sociológico, el origen, la etimología de la droga, lo podríamos llamar. Es decir, cómo desde principios del siglo pasado estuvo tratado el tema como uso de, como un problema de salud pública. En 1940, el general Lázaro Cárdenas la legalizó por meses, fue efímero el tiempo, pero la legalización presionada por Estados Unidos volvió la prohibición. Después viene la operación intercepción 1, 2, Cóndor, la criminalización de Estados Unidos, los excesos del gobierno mexicano. Bueno, todo se vino después de la droga. Fuenlan Enciso es un defensor de la despenalización o de que acabe la cacería, la sangre, estimado. Fuenlan Enciso, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy feliz y contento de poder hablar contigo. Es un verdadero placer hablar con el auditorio de Proyecto Puente. Gracias, igualmente, estimado, sobre todo un estudioso del tema con esta gran obra que tuvimos el honor de presentar y que estuviste aquí en Sonora discutiendo. ¿Cuál sería tu valoración de lo que hizo la Corte? ¿Y qué es lo que viene? Que veo, veo, o eufemismo veo que el gobierno federal dice no, no, esto no es legalización, a ver, va para allá. Cuatro amparos más hacen jurisprudencia y legalizan el Fuenlan. ¿O cuál es la información que tienes? Sí, pues creo que es un paso, se abrió una puerta, la puerta de la vía judicial para poder acceder, bueno, la gente que lo quiera, acceder a estas sustancias, producirlas ellas mismas, los marihuanos tendrán la posibilidad de producir su propia marihuana en lugar de enriquecer a los dealers y en lugar de acceder a estas sustancias inseguras que les ofrecen los narcotraficantes. Entonces, pues, ese es el efecto, básicamente. Estas cuatro personas que tuvieron el amparo, que, por cierto, son miembros de esta asociación México Unido contra la Delincuencia. Una de ellas fue víctima de violencia, de hecho, ella perdió a su hijo Raúl y fue la que llamó a la primer gran marcha de la paz, no sé si lo recuerdas, en los años 90. Ah, no, bueno, en 2004 fue la segunda tierra, la primera fue en los 90, sí. Sí, entonces, es gente que quiere, básicamente, debilitar las redes del crimen organizado, lo cual yo aplaudo. Sin embargo, yo creo que sí, que no hay que exagerar, todavía faltan otras cuatro resoluciones en el mismo sentido, cuatro tesis en el mismo sentido, para que esto ya sea jurisprudencia. El autocultivo para consumo personal, es decir, esto no es la legalización para fines medicinales, no es la legalización de la producción, esto no significa que ya cualquiera de los radioescuchas pueda tener su plantillo de marihuana en su casa y ponerse a vender marihuana en la esquina, o poner su tiendita, no. Eso no es lo que ocurrió ayer en la Corte, sino simplemente fue la legalización del autocultivo para los fines que la persona crea, que crea convenientes. Grace, por ejemplo, la última vez que estuve en cabina con ustedes, comentamos el caso de Grace, esta niña que tiene 400 ataques epilépticos en Monterrey. Ella tiene un amparo, es la única que tiene un amparo para importar, poseer y consumir marihuana con fines medicinales. La Suprema Corte, por ejemplo, no atrajo este amparo para fines medicinales, lo cual es completamente absurdo, yo creo, porque se está legalizando para fines recreativos, o se está abriendo la vía judicial para acceder legalmente a marihuana para fines recreativos, pero todavía tenemos pendiente el caso de acceder a la marihuana medicinal y tenemos pendiente el armonizar nuestras leyes. Nuestros diputados y senadores nos van a deber la armonización de las leyes a estos nuevos criterios del máximo poder del sistema de justicia mexicano, que es la Suprema Corte. Entonces yo creo que eso sería como un primer comentario. Hay que verlo en su justa dimensión. Sin embargo, incluso con todos estos aseguros analíticos, hay que reconocer que la Suprema Corte está empujando hacia un cambio cultural. Hacia un cambio cultural en que el Estado ya no será responsable de lo que cada uno haga con sus propios consumos en su casa. Es decir, el Estado ya no tiene por qué poner policías y soldados para ver si uno tiene una plantita y la consume en su casa. Eso es un cambio cultural mayúsculo para el cual yo creo que debemos educarnos, debemos leer, debemos prepararnos. Voy, tengo en la línea también, Froylan, creo que obvio lo detectas a Juan Francisco Torres Landa. Él es el miembro de SMART o la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART, que son los que traen este debate. Si me permites, le doy también la bienvenida. Es quien ha abierto este debate a nivel nacional. Lo entrevistamos hace dos semanas también y le doy la bienvenida de nuevo. Juan Francisco, buenos días. ¿Cómo estás Luis Alberto? Qué gusto saludar a ti y a todos nuestros amigos sonorenses. Gracias, igualmente, gracias por contestarnos. Está el escritor y historiador Froylan Enciso, autor de nuestra historia narcótica. En la otra línea está también acá el director de Amor y Convicción, Omar Valderrama, en Sonora. ¿Cuál sería tu valoración, Juan Francisco, de lo que ocurrió ayer? ¿Qué significa, en palabras claras para entenderlo todos? Es solo un uso, ya algunos me están diciendo por acá, entonces hay ciudadanos de primera y de segunda en México, unos sí, otros no, por ejemplo, ¿qué significa para ti lo que acaba de ocurrir en la corte? Pues mira, lo que significa es el resultado de un diseño estratégico de hace varios años en el cual un grupo como el Centro Estratégico de Impacto Social y México Unido contra la Delincuencia nos dimos a la tarea de generar una mecánica bajo la cual el Poder Judicial se pudiera pronunciar respecto a la compatibilidad de la prohibición en materia de marihuana y los derechos públicos, los derechos individuales fundamentales de los que todos los ciudadanos en este país somos titulares. Entonces, eso dio como resultado la resolución de ayer. ¿Cuál es el efecto inmediato y el efecto realmente importante? El efecto inmediato es que hay cuatro mexicanos los primeros de los 120 millones que tenemos un reconocimiento expreso en el sentido de que es desproporcional prohibir una sustancia y llevar a cabo el uso del máximo digamos nivel de sanción que es el derecho punitivo para tratar de inhibir o castigar ese consumo de una sustancia que en palabras de los propios ministros es menos dañina que incluso otro tipo de drogas legales como es el tabaco o el alcohol pero ese es el efecto digamos inmediato de lo que la sentencia genera el efecto realmente importante de fondo que es lo que nosotros buscábamos de origen y dicho sea de paso nosotros no buscamos el fomento al suministro ni al consumo y de hecho nosotros no somos consumidores ni vamos a hacer uso de este derecho lo que queremos es tener el reconocimiento y eso ya lo tenemos de que esa determinación nos corresponde a nosotros y no al Estado de que el Estado debe de funcionar en pos de garantizar seguridad y justicia y en un tema de salud pública debe de actuar como un médico debe actuar como un proveedor de salud no como un sancionador criminal o punitivo que eso debe reservarse para crímenes predatorios en materia de delitos de salud mal llamados delitos no hay víctimas no existe un tercero que esté siendo afectado entonces por eso es que esta política prohibicionista ha sido el desastre que tenemos hoy en día y este pronunciamiento del máximo tribunal en el país nos da justamente el combustible necesario para que los legisladores y alguien estaba señalando este desorden administrativo que tenemos hoy en día esta serie de disposiciones mal articuladas porque en teoría estamos en un problema de salud hoy en día no resuelven el problema de salud y si generan un enorme negocio para las bandas delincuenciales que están encantadas con haber tenido esta posibilidad durante tantos años entonces lo que queremos es debilitar a la delincuencia fortalecer el Estado hacerlo mediante los derechos humanos y tomar este insisto este pronunciamiento del máximo tribunal para que los legisladores despierten de su dormir y tomen en cuenta que hay cuatro iniciativas en el Congreso Federal una ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la cual no tienen que partir de cero una buena parte de la tarea está hecha lo único que se requiere es voluntad política y arrojo y valentía y repito la resolución de la Corte parece darnos esos elementos y ya tenemos de hecho algunos pronunciamientos y algunos comentarios de parte de legisladores diciendo yo sí le entro a mí me parece que esta es una decisión responsable y necesaria y qué bueno que tenemos ese apoyo de la Corte ¿van a interponer más amparos ustedes o van a promoverlos porque faltaría todavía ese toque final para despenalizar de manera total Juan Torres? Sí, de hecho parte de la estrategia que no son excluyentes es justamente tener la posibilidad de que haya pronunciamientos adicionales por la primera sala con cuatro más que logremos con esa mayoría sentaría una jurisprudencia que ya sería o tendría un carácter obligatorio pero en vía paralela insisto no excluyente impulsar por supuesto el cambio legal que hasta cierto punto haría innecesaria la jurisprudencia si las leyes se cambian como debería de suceder pero vamos a caminar en forma paralela para asegurar que este resultado se solidifique y llegue a más mexicanos y eventualmente sea un derecho colectivo porque las leyes se hubieran modificado esa es la ruta sin lugar a duda porque ahorita nomás son de cuatro personas el derecho para cultivar y recrear somos nada más cuatro personas que te repito no vamos a hacer uso de ese derecho o el derecho si lo vamos a utilizar para definir que no queremos realizar el consumo pero que esa decisión nos competa a nosotros y solamente a nosotros entonces ese es el cambio fundamental del amanecer ayer y el amanecer hoy que los derechos fundamentales se fortalecen y que el Estado debe de replegarse y debe de replegarse en cierto sentido y desplegarse en otro replegarse en la parte punitiva y desplegarse en la parte de salud eso es lo que queremos que responsablemente suceda a la brevedad posible ustedes son consumidores Juan Torres es decir ustedes como sociedad como esta que por cierto que viene es que donde es Mark las cifras de sociedad de autoconsumo responsable son consumidores porque porque hicieron porque tramitaron este amparo para entenderlo para el sonorense que me escuche porque ojo estoy hablando con uno de los autores de este amparo que está permitiendo el autocultivo el uso recreativo de la marihuana ustedes por qué lo hicieron para consumir y cultivar en su casa o por qué lo hacen para entender para entenderlos más y tenerle claro quien te escucha absolutamente no somos consumidores no lo hemos sido en el pasado no lo somos hoy no lo seremos mañana tenemos la madurez necesaria y sobre todo tenemos la información para saber responsablemente que esas sustancias inclusive las drogas lícitas el tabaco por ejemplo son absolutamente nocivos para la salud y que debemos de hacer todo lo que está a nuestro alcance para asegurarnos que el consumo se abata se detenga pero en base a eso a información a una decisión responsable a una capacidad de atenderlo esto como un tema de enfermedades que se pueden atender con un médico que se pueden atender en una clínica de salud entonces les digo a todos los que nos escuchan nosotros no fomentamos el consumo somos padres de familia tenemos la enorme preocupación de que nuestros hijos hoy en día no mañana hoy en día están expuestos a un enorme riesgo que es el contacto con la delincuencia es no saber qué tipo de drogas les están haciendo llegar quién se las está haciendo llegar bajo qué controles etcétera y a eso le sumamos el enorme poder económico de la delincuencia entonces lo que queremos es cambiar ese paradigma para ahora sí regresar a decir los padres somos responsables de lo que pasa con nuestros hijos las autoridades son responsables de impartir políticas de salud sana y la delincuencia está debilitada porque ahora el estado sí puede combatirlos donde les duele quitándoles la economía y combatiendo los delitos que son realmente predatorios es decir el secuestro la extorsión homicidio trata de personas etcétera etcétera todos esos temas que hoy los tienen abandonados porque para ellos es mucho más cómodo llenar la estadística de procuración de justicia metiendo personas que son consumidores de drogas que no hicieron daño a nadie más que a sí mismos pero estadísticamente están entre comillas procurando justicia lo único que han hecho es generar un nivel de hacinamiento de más del 150% en la población carcelaria del país en lugares donde el estado no tiene ningún control saboperimetral y de donde operan grandes bandas delincuenciales entonces es un sistema esquizofrénico que ya merece un cambio para todos y repito como padres de familia como mexicanos responsables creemos que nos merecemos un mejor destino y no la barranca hacia la cual estamos todos enfilados Omar Banderrama ¿qué opinas? creo la opinión muy importante de un historiador como Froilán Juan Torres un experto en el tema también tú como director de Amor y Convicción que estás en contra de esto es decir ¿cuál serían tus argumentos? bueno primero que nada buenos días a mis compañeros Froilán y Juan un saludo desde acá desde Sonora y a todo el auditorio que nos escucha creo que es un tema muy complejo en el que se puede hablar de educación derechos humanos crimen organizado economía en fin le podemos entrar por diferentes áreas y me gusta mucho el comentario que hace Juan dice yo no consumo sustancias drogas porque tengo la información dice por eso no consumo tabaco no consumo esto y el otro y es precisamente ahí donde este es mi punto mi humilde punto de vista desde mi trinchera que trabajamos la prevención de drogadicción juvenil es ahí precisamente el hincapié que hago no está el terreno por lo menos en Sonora no tenemos un contexto no tenemos la información en las primarias en las secundarias para empezar con este tipo de temas ya listos no si bien se abre una ventana como dijo Froilán no es que el día de mañana la gente ya va a empezar a consumir aquí o consumir allá o sembrar aquí o sembrar allá pero ya se abre una ventana a mí en lo personal me encantaría que el debate tomara un giro al término desde la educación ya que tuviéramos un modelo de prevención integral probado en este país se comenzara a hacer un proyecto a años más adelante primero preparar pavimentar el terreno y después que llegaran este tipo de políticas públicas porque se tiene que convertir en esto yo estoy de acuerdo que debe haber cambios a la ley estoy de acuerdo en que hay una contradicción a la gente le permiten traer 5 gramos de marihuana pero pues donde la compró está penalizada la venta la compra yo entiendo toda esa parte cualquiera lo puede comprender y es una contradicción a la ley si por supuesto y debe haber cambios pero creo que primero tendríamos que estar produciendo o haciendo esta lucha en torno a la educación preventiva que ya hubiera hasta una materia establecida en nuestro programa de clases sobre todo en primaria y secundaria para que después llegara esta información Juan dice bueno yo no consumo drogas porque yo tengo la información pero los jóvenes no tienen esta información la educación preventiva en este país pues todos la conocemos en las condiciones en las que está ahora el tema también tengo mi punto de vista en el canal que utilizó esta organización civil y la corte que es el canal de los derechos del individuo para mi punto de vista no puede ser una expresión de libertad adquirir una forma de esclavitud el individuo pierde su derecho más fundamental que es el control de sí mismo si el consumo se llega a convertir en una prioridad o sea en una adicción se pierden los derechos totalmente y podemos entrar al debate porque los estudios ahí están de que esta planta la marihuana si causa adicción en exceso por supuesto y genera tolerancia también si no pues no fuera un negocio nadie la vendiera entonces partiendo de esta idea creo yo es mi humilde punto de vista desde los derechos del individuo si puede producir daños a terceros por supuesto como cualquier otra droga puede producir daños a terceros verdad entonces creo yo que que en términos de los derechos del individuo vaya o sea estamos peleando por algo que nos puede meter en otra situación si nos metemos al tema de la prohibición porque me podrán decir bueno entonces estás a favor de que las cosas sigan prohibidas no es que esté a favor o que esté en contra es que mientras no tengamos verdaderos programas de educación dentro de las escuelas pues es bien complicado poner disponible las drogas porque tarde o temprano van a estar disponibles y entre más disponibilidad haya de drogas la percepción del riesgo sobre todo en los niños que a ese tema no lo están tocando hablan de individuos pero pues los niños todavía no tienen ese alcance y los adolescentes la percepción del riesgo disminuye y permítame que vuelva a tocar el tema de las drogas legales eso ha pasado con el alcohol los niños empiezan a tomar desde los 11 desde los 12 porque el alcohol está por todos lados en este país actualmente la regulación pues es un desastre hay expendios en frente de escuelas los espacios libres de humos como las primarias no se respetan maestros fumando dentro de la escuela entonces creo yo que debemos de comenzar desde mi humilde opinión insisto esto es una discusión en la que pues todos tienen su punto de vista y se respeta creo yo que el debate y la discusión debe comenzar y nuestra lucha debe de iniciar por fomentar los programas de prevención desde la escuela y así vamos a tener una mejor cultura no poniendo las drogas disponibles que esta política llegará mucho más adelante ese es mi punto de vista ¿cómo ves Froyland? y después yo estoy completamente de acuerdo con Tato y creo que él hace un trabajo fundamental para la sociedad hermosillense y creo que el apoyo gubernamental hacia ese tipo de enfoques educativos ha sido completamente insuficiente tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos tenemos que adaptarnos a la nueva situación institucional y lo que yo veo a futuro que podría pasar es muy similar a lo que pasó durante el siglo XX con la educación sexual la educación que recibieron nuestros padres acerca de su sexualidad pues se limitaba a llegar a irse al matrimonio al dejece ahí al le van a salir pelos en la mano etcétera era una educación prejuiciosa que solo promovía la abstinencia ahora tenemos una educación diferente una educación en la cual pues se reconoce que los niños y los jóvenes tienen una sexualidad y se les enseña a ejercerla responsablemente algo así va a pasar con el asunto de las drogas yo creo del vino a las drogas vamos a pasar un modelo educativo para el uso responsable de drogas y es un asunto en que nuestros gobiernos se tienen que poner las pilas tienen que apoyar organizaciones como la de Tato e introducir este tipo de conocimientos desde la educación básica porque no es posible que aumentemos la disponibilidad efectivamente cuando el nivel de ignorancia sobre los verdaderos efectos de estas sustancias pues es tan alto y eso no es el único tema en la agenda yo creo que viendo futuro también es necesario que busquemos justicia la legalización de la marihuana incluso si nuestros legisladores se ponen las pilas y legalizan estos mercados negros que solo benefician a políticos corruptos y capos violentos no va a darle consuelo a las madres de los desaparecidos la legalización de las drogas no va a darle consuelo a quienes han perdido a un familiar inocente en esta guerra atroz no va a darles casa a los desplazados por la violencia de la guerra contra las drogas necesitamos una justicia restaurativa reparar los daños de esta guerra y en tercer lugar además de la educación y la justicia yo creo que necesitamos empezar a pensar qué actividad económica qué programas de desarrollo gubernamentales van a haber para los pueblos productores de marihuana que pues saldrán de la ilegalidad pero qué opciones tenemos para esos jóvenes y esa gente que ahorita está dentro de la esfera de influencia del crimen organizado necesitamos también crear opciones de vida crear un modelo de desarrollo para las comunidades que se dedican a la producción de estas sustancias muy bien voy a hacer un corte para volver con José Torres con Juan Torres perdón Juan me puedes esperar todavía estoy ya con el tiempo un poquito apretado pero me interesaría dar un par de comentarios de lo que escuché es breve el corte y para volver contigo gracias si me permites para cerrar contigo y cerrar el panel porque si ahorita con qué pasó en Uruguay qué pasó en Estados Unidos estoy apenas comenzando voy a hacer un corte vuelvo Cimarrones y para terminar con Juan Torres ojo estoy con la persona que impulsó la aprobación de la corte es de la sociedad mexicana de autoconsumo responsable y tolerable Smart vuelvo vamos por la victoria este sábado 7 de noviembre cuando nuestros Cimarrones de Sonora se enfrentan al equipo de fútbol Club Juárez apoyemos a nuestros Cimarrones somos Cimarrones escuchas Proyecto Puente por Cerecien el campo sonorense tierra fértil cuna de los mejores trigos y de Molino la Fama hogar de los mejores granos que se transforman en harina de la más alta calidad harina los gallos de calidad certificada para tortillería panadería y también en nuestro hogar en harina los gallos contribuimos así a la alimentación de nuestra sociedad futuro de Sonora es de Molino la Fama 80 aniversario vivir Campeche a través de la lente de nuestro fotógrafo viajero saborear un delicioso dulce de camote coco y piña receta original de Tabasco y escuchar la voz de una soprano orgullosamente mexicana Ana Rosalía Ramos son experiencias que solo puedes disfrutar a través de tus oídos en la hora nacional domingo 10 de la noche en la hora nacional con Ileana Rodríguez y Pepe Campa esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de la República y tú ¿ya le cambiaste las llantas a tu auto? no ¿y qué esperas? en Grupo Ayala encontrarás la mejor calidad somos los profesionales en llantas Michelin BF Goodrich Uniroyal y mucho más las mejores marcas el mejor servicio en Grupo Ayala toma el control contamos con sucursales en todo el estado tú también toma el control 217-21-94 y 210-3006 y en otras noticias se prevé que para el buen fin los autos vuelen sí, vuelen pero con los descuentos de Volkswagen Agrícola llévate el vento de Starline Standard desde 169,900 tu buen fin está en Volkswagen Agrícola te esperamos en Bulema Rodríguez y Gastón Madrid teléfono 259-89-00 con más debate más análisis más información proyecto puente por serios 100 directamente me voy con Juan Torres de la asociación que está logrando que la corte apruebe el consumo de droga para cuatro personas y el cultivo y consumo para este grupo de cuatro personas de la sociedad mexicana de autoconsumo responsable y tolerable y Juan Torres es uno de ellos quien promovió y escuchó usted su explicación muy clara muchísimos comentarios de la audiencia pero tengo que escuchar los señores primero adelante Juan Torres para concluir porque sé que eres el más solicitado en el país ahorita adelante pues mira si efectivamente has levantado mucho interés y cosa que es magnífica yo te diría que lo que escuché de las otras dos personas que amablemente estamos en este panel escuché justamente todos los argumentos que confirman que vamos en la ruta correcta para el cambio porque todos los retos que están señalando hay que afrontarlos pero los daños que hoy en día se viven son justamente resultado de la política prohibicionista esa incapacidad que tenemos para atender los reclamos de los jóvenes esa incapacidad que tenemos para atender los problemas de salud y esa incapacidad que tenemos para poder proteger a nuestra infancia son justamente el resultado de esta política prohibicionista que ningún saldo positivo tiene esos problemas son los que nos orientan al cambio y todos estamos de acuerdo en que mediante información mediante tratamiento médico mediante responsable educación en prevención etcétera es lo que tenemos que hacer para que los males que hoy vivimos se puedan contener se puedan minimizar y eventualmente pues eliminar si es en un escenario ideal pero repito la idea de que prohibir va a generar la desaparición de las drogas y la eliminación del consumo es una fórmula que no solamente no se ha dado porque hoy en día la disponibilidad está en los récords históricos y el precio de la droga ha caído en forma estratosférica entonces estamos ante una evidencia absoluta de que las premisas de la prohibición desaparecieron de ser reales de ser factibles y lo que sí han generado es fortalecimiento de la delincuencia violencia exacerbada debilitación de debilitamiento perdón de las instituciones gubernamentales eso es lo que sí ha sucedido por eso responsablemente como padres de familia estamos en pos de una nueva realidad que la regulación nos da mejores capacidades como ha sucedido con el alcohol y con el tabaco nosotros le apostamos más a un estado fuerte que a una delincuencia rampante como la tenemos hoy en día ese es el pronunciamiento y eso es lo que responsablemente estamos promoviendo y estamos seguros que los legisladores tanto los federales como los locales en sus respectivas áreas de competencia y el ejecutivo en cada uno también de sus áreas respectivas de jurisdicción harán lo propio para que dejemos atrás este baño de sangre y esta pues muy lamentable rendición de cuentas que tienen hoy en día lo hecho hecho está pero no tenemos por qué seguir en una ruta perdedora y la corte nos dio una enorme muestra de civilidad una enorme muestra de que tenemos una democracia funcional con un poder judicial independiente autónomo que señala cómo se debe de cumplir con la constitución por eso nos levantamos hoy con mucho ánimo y en este maratón que tenemos que correr en el cual apenas estamos en el primer tercio ayer nos hidrataron y estamos en capacidad de llegar a la meta la suma de toda la ciudadanía es muy importante para vencer las inercias de desinformación y endoctrinamiento en los cuales hemos estado de cerca hablando de legisladores desde ayer y hoy hemos tenido contacto con muchos de ellos que nos han dicho al unísono qué bueno que sucedió esto requeríamos este impulso nosotros queríamos dar este cambio pero no encontrábamos la manera de políticamente hacerlo en una forma ordenada entonces vemos beneplastis por todos lados y repito nuestros hermanos sonorenses deben también gozar de esta normalidad democrática y de este mejor destino para el país gracias Juan Torres te agradezco mucho y nos mantenemos en contacto buenos días abrazo a todos muy amables para culminar también contigo Froylan porque también te tienes que ocupar porque bueno Froylan ya escribió artículos para el país de España es un historiador insisto el más reciente libro sobre la historia de la droga nuestra historia narcótica que lo tiene que comprar porque está fascinante aparte que te ríes y te diviertes con el enfoque que tiene y ya lo presentó aquí es un hombre muy documentado y su opinión también pesa por eso también para desocuparlo y me quedo con tanto ya en el programa porque voy hasta Uruguay con Gabriel Romano como ocurrió allá y el consumo en Estados Unidos lo conoce muy bien Víctor Hugo Michel para concluir Froylan pues para concluir básicamente yo creo que es la responsabilidad de todos que nos informemos que profundicemos en las experiencias que ya hemos tenido los mexicanos con estas nuevas estas formas de relacionarnos con estas sustancias el modelo del que hablaba Juan Torres Landa de Smart es un modelo de tratamiento de salud ese es el modelo ideal que tiene en la cabeza pues ese modelo de tratar las drogas como un asunto de salud es algo que ya tuvimos en México es algo de lo que pues ya fui a hablarles a Proyecto Puente y fue un gustazo ya estuvimos discutiendo y en Lulizón y pues quiero invitar a los radioescuchas para que lean sobre este tipo de experiencias históricas que ya hemos tenido creo que en la librería del Unison ahí pueden encontrar mi libro Nuestra historia narcótica pasajes para relegalizar las drogas en México en el cual pues abordo la forma en que este tema fue tratado como un asunto de salud durante el sexenio de Lázaro Cárdenas y también largo de dónde vienen estas sustancias qué tipo de agenda necesitamos viendo hacia el futuro podemos articular a partir de nuestras experiencias históricas entonces básicamente concluir con eso necesitamos una educación para el uso responsable de drogas necesitamos justicia restaurativa para las víctimas de la guerra contra las drogas y necesitamos pues opciones de vida encarrilar a esos mexicanos que ahorita están bajo la esfera de influencia del crimen organizado para que empiecen a dedicarse a esas actividades incluso la producción de marihuana pero dentro de la legalidad dentro de la institucionalidad dentro de la convivencia social sin colaborar con la violencia sin colaborar con la corrupción que nos tiene ya hartos a muchos mexicanos a muchos honoriantes concluir con eso plenamente te agradezco mucho en verdad Froylan en sí su historiador autor de nuestra historia narcótica y le recomiendo ampliamente que lo lea porque le va a aclarar muchas cosas y muchos mitos respecto al tema gracias Froylan un abrazo muchas gracias Luis Alberto igualmente corte sigo contando acá voy a hacer un corte para volver con Gabriel Romano como funcionó en Uruguay y con Víctor Hugo Michel él es un experto en temas internacionales sabe cómo está funcionando en Colorado Estados Unidos cómo está funcionando en Europa y sobre todo cómo en Uruguay que fue el primer país que abrió este debate sigo contato Valderrama de amor y convicción y voy a hablar con la ex directora de salud mental Leticia Amparano que también ha trabajado estos temas en Sonora pedimos la opinión de Félix Higuera pero nos dijo que ante la demanda de entrevistas que tenía iba a dar una conferencia por ser una postura oficial por eso no más para aclarar pero seguimos con los expertos Antares y corte Luis Alberto y tú atado o desatado Antares Danza Contemporánea presenta Desatados con música en vivo funciones viernes 6 de noviembre a las 8 de la noche sábado 7 a las 7 y domingo 8 a las 6 de la tarde es un verdadero espectáculo que no se pueden perder Desatados en Teatro de la Ciudad Casa de la Cultura y ustedes ¿se casan para siempre? ¿se casan para siempre?